En el conocimiento de la libertad y en el ejercicio efectivo de sus derechos, continuamos. Para comenzar, compañero referente y conductor, Intendente Mario Alberto Isis, a las compañeras ministras presentes, muchísimas gracias por visitarnos, y a todas ustedes, mujeres paseñas, mujeres que desde hace muchos años venimos bregando para que este distrito esté en pie. Gracias, compañeras. Realmente es un orgullo trabajar con compañeras. En toda la carrera que he tenido, a partir del 97, creo que estoy dando vueltas en la política, siempre el 70 o 80% fueron mujeres. Por eso, el agradecimiento enorme a las mujeres, porque sé que cuando hubo los saqueos, eran las mujeres que tuvieron que salir a trabajar para solucionar los problemas en la casa. Cuando hay problemas en la casa, es la mujer que sale a buscar los recursos o solucionar el problema de su camino. Cuando tuvimos COVID, como dijo la doctora Yarilla, se subió a la ambulancia con un montón de médicos que tuvimos que contratar, fuimos casa por casa y sopar, cosa que no hizo ningún distrito, y le dejábamos la comida para que no se muevan de su casa, para poder salir de la vida. Me estoy olvidando de presentar a mis dos amigas que tengo al lado, a Estela y a Victoria. Realmente, dos minutos en primera línea, compañeras de trabajo, compañeras que... Realmente, hoy, hablando con Victoria, le digo, feliz día, Victoria. Le digo, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a caminar, dice, en la día de mayo. Ah, bueno. Yo no voy a ir porque mis compañeras se reúnen hoy, voy a estar con mis compañeras. Dice, yo amo a José de Paz. Me voy para José de Paz. Y Axel me dice, mi ministra también va a José de Paz. Así que, Axel, gracias por mandar a la ministra. Gracias, Axel, también por toda la obra que nos manda. José de Paz está creciendo mucho en el pavimento, de la parte de Nación y de provincia. Realmente, está pasando. Gracias, Axel. ¡Suscríbete al canal!